Dani Sordo ha vuelto a la élite del pilotaje al volante de un mini John Cooper. Las actuaciones que ha tenido en Alemania y Francia lo han devuelto de nuevo al podio y afronta el Rally de Cataluña dentro de 15 días pensando en seguir una racha que lo ha llevado al cajón en las cinco ediciones en las que ha participado. Dani Sordo no para desde agosto. Ha conseguido que el mini que conduce empiece a ser competitivo y los buenos resultados lo obligan a multiplicarse para afrontar todos los compromisos previstos. Está siendo una temporada muy distinta a la que la había imaginado. Este año lo que pensaba que iba a ser el peor año de mi vida, por correr seis carreras, estar en un equipo nuevo que a priori no iba a ser competitivo y por el tema de presupuestos y todo esto, y al final está siendo casi el mejor año de mi vida, estoy haciendo resultados bastante buenos, pocas carreras, tiempo en casa para vacaciones, o sea, está siendo casi un año perfecto. El tercer puesto de Alemania y el segundo de Francia han vuelto a colocar a Dani Sordo en primera línea. Mantiene los pies en el suelo, pero su trayectoria en el Rally Cataluña, la próxima prueba, donde siempre ha subido al podio, le hace ser optimista. Con un podio sería un buen resultado, pero si te soy honesto voy a ir a ganar, a intentar darlo todo, aunque solo sea por la gente que va a verme. El siguiente objetivo será mejorar el coche en tierra, donde todavía no es suficientemente rápido, y luego pelear de nuevo por el título en 2012.